Pues estamos en el sur de Trelife, en Anadía de Abona, un lugar que cuenta con uno de los entornos litorales más bellos de las Islas Canarias y que es un claro ejemplo del esfuerzo por mejorar, por conseguir la excelencia en la calidad de sus playas, donándola de los servicios, de las instalaciones necesarias para que los usuarios puedan disfrutar con plena garantía de su tiempo de ocio. Primero fue la playa del Médano, en el año 2005, un año más tarde la playa de Eucatio Machado y este año la playa de la Tejita, que ha completado la terna de las banderas azules para el Granadilla de Abona. Municipio de Abona, playa de la Cinta, recoge don Antonio Sosa Carvalho, concejal de Periódico. En el municipio de Adete, las playas de Troya, Pino, Pidó y playa de Sañabel, recoge doña María Belén, Gafonte, Capua, técnico del Ayuntamiento de Adete. En el municipio de Santiago de Eucatio, playa de la Arena, recoge don Juan Garcocorrin Ramos, alcalde de Santiago de Eucatio. Aplausos. En el municipio de Abilión, Caladilla de Abona, playa de El Médano, playa de Eucatio Machado y playa de la Tejita, que recoge don Antonio Cabrera, concejal de Medio Ambiente. El digitalsur.com, la mejor opción en información.